Desde el año 2010 proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo, con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada 11. 10 años añadiendo valor al mundo del trabajo. Para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos de las organizaciones, ingresa a Jubl Argentina. La red de Mercosur ABC, responsabilidad social e innovación en un medio digital del Mercosur. Una red de activa participación y constante crecimiento surgió de una experiencia nacida hace 15 años en el ámbito del Mercosur. Desde sus inicios, el sitio web Mercosur ABC, trabajó sobre el eje de la relación universidad-empresa-gobierno, como una rueda de desarrollo virtuoso, logrando una publicación innovadora. Nuestro newsletter quincenal pone hoy a disposición de un público fidelizado de 50.000 suscriptos. Información vital para la toma de decisiones de negocio, en base a una visión completa del escenario de integración. Hemos trabajado en estos años para lograr una publicación de información y análisis académicos que se transformó en una ágil herramienta para empresarios, funcionarios y público en general, con una mirada abarcativa de oportunidades y amenazas en un escenario regional y mundial cambiante. Graciela Vaquero, directora www.mercosurabc.com.ar 10 años consecutivos, aquí con ustedes, añadiendo valor a los modelos inteligentes que hay en el mundo del trabajo e intentando reflexionar sobre lo que hay que realizar. En primer lugar, vaya nuestro homenaje a los héroes, mujeres y hombres que defendieron la soberanía de nuestras Islas Malvinas y Sandwich del Sur. También nuestra solidaridad a aquellas personas que están pasando este COVID-19 con una mala noticia de la pérdida de un familiar, de un amigo, de un vecino. Por eso nosotros saludamos la decisión que tomó nuestro gobierno nacional en conjunto con los gobernadores de todos los partidos y los intendentes y nos decidimos hacer, quedarnos en nuestra casa, hacer este confinamiento al que ustedes también seguramente están adhiriendo. Y a raíz de este tema es que quisimos estar junto a ustedes también en este momento y hacer nuestro observatorio del trabajo, reflexionar junto a ustedes y es por eso que en el día de hoy la entrevista central va a ser con el doctor Alberto Iribarne, Rodolfo Iribarne, con quien abrimos todos los años nuestro observatorio del trabajo y vamos a reflexionar sobre la crisis del COVID-19, los cambios y la esperanza que tiene que tener la raza humana para abordar el día después de esta bomba natural que nos cayó a todos los hombres del mundo. para adentrarnos también a temas que hacen a la innovación es que vamos este año a tener las reflexiones con Vicente Españolo de innovaciones que hicieron historias. también vuelve quien fue fundador junto a quien les está hablando al estar acompañando con su voz que es el licenciado Jorge Potente con el compacto de noticias. también vamos a tener los especiales de cómo hacer, cómo realizar el teletrabajo junto con la doctora Viviana Laura Díaz para que este teletrabajo nos va a decir ellos que no sea una ficción sino que sea una realidad y cómo sobrevivir al mismo y cómo les decía la entrevista del día con el doctor Rodolfo Iribarne sobre temas de crisis del COVID-19, los cambios que esto va a impactar en nuestra vida que ya está impactando y cómo recreamos la esperanza para el día después. Así que Gerardo, vamos a la sección con Vicente Españolo a ver qué nos dice en el día de hoy. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar con el licenciado Vicente Españolo Hola Vicente, ¿cómo te va? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Buenas noches Juan Domingo Empezamos otro año Buenas noches estimados escuchadores que se esfuerzan por informarse para comprender el ecosistema del trabajo Hoy, 2 de abril del 2020, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas en 1982, honor, gloria, reconocimiento y un profundo agradecimiento eterno para quienes entregaron su vida por la patria por una guerra de la dictadura Vamos a la grajea del pasado Como siempre, iniciamos el viaje al pasado que por la vigencia de sus innovaciones o hechos que ameritan ser evocados Quien siembra el presente cosecha el futuro Y saben de quién vamos a hablar Del jabón El Conovirus 20 o COVID-19, con su pandemia, de ser un humilde artículo de limpieza en la modernidad Pasó al estrellato Los orígenes conocidos que se encontraron en las tablillas sumerias allá por los 3.000 años antes de Cristo Hervían aceites con potasio, resinas y sal Hoy es el elemento que además de la limpieza nos otorga la sepsia para enfrentar al Conovirus Un descubrimiento de 3.000 años antes de Cristo nos previste defendernos de esta plaga en el 2020 plagada de alta tecnología e inmensa ciencia En la Edad Media, este artículo fue un artículo de lujo Tales así que Italia, Francia, España, lo daban a los embajadores de Arabia y Asia y les explicaban su uso Y ahora vamos a la columna de la innovación social Como siempre sostenemos y recordarán que hay que incorporar a la agenda el concepto de innovación social ¿Por qué? La innovación científica y tecnológica ha resuelto problemas gravísimos necesidades y hasta deseos inimaginables para la humanidad y seguirá creciendo exponencialmente pero si no está contenida y soportada por la innovación social se autodescalifica El Conovirus 20, una innovación biológica cuya causa puede haber sido diseñada o azarosa puso en crisis al mundo desarrollado al mundo desarrollado y al no desarrollado toda la ciencia y la tecnología que hoy tenemos que es superlativa pero debe recurrir paradójicamente a una estrategia del medioevo que es la cuarentena ¿Qué es la cuarentena? La cuarentena médicamente, además de sufrirla en este momento como la estamos sufriendo, pero está definida médicamente se describe el aislamiento al aislamiento de personas para evitar el riesgo de una enfermedad pero el aislamiento de personas es una acción social o sea que todo el conocimiento científico y tecnológico sucumbe si no se modifica la acción social La innovación social, si no se soporta la ciencia y tecnología se autodestruye Pero para hablar de esto hay que... Bueno Vicente, muchísimas gracias por esta reflexión por esta enseñanza y lo importante que es innovar Nos despedimos a Vicente Españolo le agradecemos las reflexiones de su experiencia a este sociólogo que nos acompaña desde las primeras temporadas con mucha dedicación y ahínco para que ustedes puedan tener este tipo de producciones y retomando las palabras de un empresario español que es gran amigo mío que ha sido felicitado por el jefe de la Comunidad de Madrid Alfredo Rodríguez Reyeiro el propietario del Brillante siempre me dice Juan Domingo, desnudo venimos, desnudo nos vamos somos todos iguales hay que vivir con amor hay que reflexionar y hay que innovar por eso este es el tiempo así como los que inventaron el jabón de que ustedes que están ahí inventemos cosas para que el hombre siga viviendo mejor nos vamos al compacto de noticias con las noticias comentadas por este gran amigo y compañero Jorge Alberto Potente de lunes a lunes día tras día te presentamos las noticias más destacadas de cada semana esto es el compacto de noticias producción de respiradores nacionales dentro de los preparativos para un posible incremento de la pandemia las autoridades nacionales tienen el objetivo de conseguir unos 1500 dispositivos respiradores en las próximas semanas la argentina junto a brasil son los únicos países de américa latina que cuentan con fabricantes locales en nuestro país son dos empresas cordobesas leistum y tecme leistum fabrica alrededor de unos 300 respiradores artificiales por año y el 30% lo exportan a países de la región actualmente cancelaron esas exportaciones y trabajan a doble turno para poder llegar a cuadruplicar su producción por su parte la otra empresa tecme suele exportar el 80% de sus productos y por el coronavirus buscarán aumentar la producción un 300% para satisfacer solo la demanda local mientras tanto por una iniciativa de la cámara de empresarios metalúrgicos adimra junto con su asociado adox lanzó un sistema que permite adaptar rápidamente y a muy bajo costo los respiradores de anestesia que tienen características similares a los de terapia los otros varados mientras los medios periodísticos señalan los argentinos varados en el exterior muchos parecen no tener en cuenta a otros argentinos varados en el propio país y no nos referimos a turistas sino a trabajadores que quedaron en esta situación por ejemplo los trabajadores golondrinas que se desplazan para efectuar cosechas a lo largo y ancho del país en el alto valle del río negro se calcula que hubo unos 23.000 trabajadores oriundos muchos de ellos del norte argentino sin perder de vista las normas sobre aislamiento social preventivo y obligatorio autoridades de la provincia de río negro y de tucumán la provincia con más varados junto con el estado nacional comenzaron en estos días a evaluar qué colectivos y rutas se utilizarán para el regreso de estos trabajadores dentro de las situaciones inéditas en el lago pueblo provincia de chubut quedó un circo cuyos artistas en realidad no tienen domicilio fijo y estaban brindando funciones justo cuando hubo que suspender los espectáculos públicos al no poder hacer presentaciones no tienen ingresos económicos y para subsistir dependen de la asistencia municipal imaginamos que igual que este circo habrá otros en situaciones similares camioneros sector clave que denunció malos tratos mientras los trabajadores camioneros han cumplido un rol clave para garantizar entre otras cosas el abastecimiento de mercaderías en medio de la pandemia desde el sindicato denunciaron que en algunas ciudades recibieron maltrato alrededor de un centenar de ciudades del país cerraron sus accesos y no dejan entrar a las personas que no sean de esa localidad por lo que impiden, entre otras cosas ingresar camiones con cargas imprescindibles del mismo modo muchas estaciones de servicio con excepción de la red YPF se niegan a vender combustibles permitir el uso de baño o de paradores para descanso a los camioneros el sindicato a través de un comunicado de prensa indicó rogamos que los gobernadores intendentes y la sociedad puedan recapacitar ante estos inconvenientes y colaborar con el trabajador porque los camioneros somos solidarios con cada habitante de este país nosotros no llevamos el virus llevamos tu alimento necesario para vos como argentino y argentina sigas adelante en esta cuarentena el presidente de la república Alberto Fernández escribió en su cuenta personal de twitter por salir para que nosotros podamos quedarnos en casa gracias camioneros lo mismo digo gracias camioneros gracias a esa gran organización que conduce Hugo, Antonio, Marcelo Moyano y Pablo Moyano que cada vez que recurrimos a ellos por algún pedido puntual siempre están presentes así que les agradezco y un aplauso también para ellos un aplauso también para los médicos para los enfermeros para el personal de salud para los del comercio y para fundamentalmente también para los bancarios también les quiero comentar algunas noticias que tenemos para agregar a esto que Jorge Alberto Potente ha venido haciendo desde la temporada 1 seleccionar específicamente las novedades que hay en el mundo del trabajo que desde ahí es donde nosotros vamos tomando los temas y vamos organizando las variables para brindarle los temas en estos momentos nos decidimos centrar en temas de análisis socios laborales capital humano todo lo que tiene que ver con la innovación abierta y los nuevos emprendimientos tecnológicos y también sobre lo que tiene que ver con la formación profesional y las relaciones del trabajo ese aporte que hace nuestra universidad de Buenos Aires UBA a los profesionales que forman para conducir el mundo del trabajo pero también tenemos noticias como por ejemplo AMIA Empleo y ustedes pueden ingresar a amia.org.ar está haciendo las búsquedas de personal para rubros esenciales sin costo esto es muy importante ingresen ahí a la página que es www.amia.org.ar y podrán ver con objetividad qué es lo que plantean igual lo van a tener en nuestro portal de noticias que es www.elobservatorio.org.org también nos hace llegar fuentes de la Policía Federal Argentina sobre las acciones que vienen realizando y no nos parece importante en estas horas donde estamos confinados que nuestra policía puede informar lo que está haciendo por ejemplo han hecho traslados médicos del Malborán a toda la República Argentina llevaron ocho médicos puntualmente a la provincia del Chaco tienen un despliegue de todas las fuerzas federales a lo largo y a lo ancho del país han generado acciones en el ministerio en el laboratorio de biología están instalados en distintos lugares del país específicamente en Puente 12 y el médico infectólogo de la Policía Federal el doctor Ángel Colque está trabajando para adiestrar a todas las fuerzas federales en todo el país capacitarlo para que se pueda llevar mejor este tema así que le agradecemos muy fundamentalmente a toda la policía federal a todas las fuerzas federales y al ministro Berni al secretario Berni de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por todo lo que vienen realizando también les quería informar que estamos promoviendo un programa de ayuda al empleado para identificar el origen de los riesgos psicosociales pero en este momento tenemos que ver con un plan frente a la gestión psicológica de los trabajadores frente al COVID esto incluye una implementación inmediata y un sistema de atención telefónica 24 por 7 en call center para que puedan consultar ya sea a través por teléfono o por video chat a los psicólogos que pueden ingresar para saber a la página que es www afor.es ahí pueden ingresar a Latinoamérica y está la página de Argentina y enseguida van a tener una resolución al respecto también inmigrandi.com lanza dos cursos uno que empieza el 12 del 4 que tiene que ver con datos información y conocimientos introducción a la metodología y learning dura 12 horas tiene un costo de 1500 pesos y los seguidores del observatorio del trabajo tienen un 25% de descuento también el 20 del 4 ingres tienen otro curso sobre el internet de las cosas que tiene que ver con la alfabetización digital que necesitamos para llevar y adaptarnos mejor a estos nuevos tiempos y recuerden ingresen a www.inmigrandi.com también otra novedad que la organización mundial del turismo a través de su directora de innovación Natalia Bayona crearon un certamen que pueden ingresar a www.unwto.org donde el sector de turismo a nivel mundial a través de esta organización la organización mundial del turismo busca soluciones innovadoras así que proyectos que puedan estar en el sector de la salud en el tema económico y en la promoción de destinos pueden ingresar a www.unwto.org y ingresar ahí al certamen que hay hay una suma importante para darle una aceleración a los proyectos que tengan que ver con estos temas estos es hasta el 15 de abril también sabían ustedes que nosotros somos embajada de Startup Olé startup.olé.eu pueden ingresar ahí este evento que se hace en Salamanca España donde nuestro medio Ecomedios también es parte de este cemento pueden ingresar a ecomedios.com y ahí ingresar a las novedades de Startup Olé el evento se trasladó del 9 al 11 de septiembre de este año salvo que haya una contingencia aún mayor y no se pueda realizar la fecha límite de registro para las Startup que se quieran participar del evento es hasta el 15 de mayo recuerden Startup Olé punto EU ahí pueden ingresar y enseguida pueden ingresar y conocer todas las bases condiciones y todo también quienes están en su casa como nosotros y necesiten comprar alimentación hay una organización de emprendedores una familia una empresa familiar directo de huerta que pueden hacer los encargos por WhatsApp al más 54 9 11 41 49 5000 y pueden comprar un bolsón con frutas verduras un maple de huevo a 1400 pesos esto trae buena cantidad de frutas y verduras y citando al observatorio del trabajo tienen una bonificación de 100 pesos es un beneficio especial para los seguidores del observatorio del trabajo también el día martes 7 de abril a las 12 horas argentina 10 colombia 17 horas españa e italia junto con la consultora metodognt.com estamos realizando un webinar gratuito sobre teletrabajo certezas jurídicas para que esto no genere adicción y para que la implementación del teletrabajo sea sostenible segura temas de seguridad informática legales y de recursos humanos vamos a estar impartiendo junto a la doctora Viviana Laura Díaz la especialista en teletrabajo más importante que hay en la Argentina y en Iberoamérica el doctor Fantini y Mauro Pinotti un tecnólogo sobre temas de ciberseguridad un tema importantísimo ahora le vamos a ir a consultar a la doctora Díaz sobre cómo implementar el teletrabajo en forma segura y no morir en el intento cómo conciliar esta modalidad esta modalidad laboral y la vida familiar también bueno una noticia que la vamos a estar incorporando el Weisman Institute que tuve la oportunidad de visitar ya está muy avanzado en la vacuna contra el coronavirus dios mediante tendremos más información y la vamos a colgar en el portal y la agencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina lanzó un certamen donde va a haber proyectos hasta 5000 dólares para proyectos que tienen que ver con la innovación tecnológica y soluciones estructurales para nuestro país pueden ingresar agencia.mincid.org.ar lo vamos a colgar en la web y recuerden que quienes quieran donar lavandina alimentos y todo a carita para la gente que menos recursos tienen también lo pueden hacer así que bueno con estas novedades que les dimos con estas noticias con la participación del contador público investigador social Jorge Alberto Potente damos por culminado el compacto de noticias y nos vamos a la tanda de la radio y luego vamos a dialogar con la doctora Viviana Laura Díaz y luego la entrevista del día con el doctor Rodolfo Iribarne no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte Bueno ahora vamos a conversar con lo que anunciáramos con la doctora Viviana Laura Díaz directora de metodognt.com con quien el día 7 vamos a estar impartiendo a través de la plataforma metodognt.com teletrabajo seguro tienen que anotarse ahí estar con nosotros que es un webinar de media hora que ingresan a cursos arroba metodognt.com y van a poder participar de forma gratuita de estas soluciones de estas soluciones con la especialista más importante en teletrabajo que hay en Iberoamérica que es la doctora Viviana Laura Díaz Viviana la ficción del teletrabajo y cómo sobrevivir a la cuarentena has realizado unas aproximaciones unas recomendaciones a los líderes y a las organizaciones contanos hola cómo estás Juan Domingo un gusto la verdad que estoy muy orgullosa de estar en tu primer programa de este año y por supuesto también de poder participar junto a vos como moderador con Alberto Fantini y Mauro Pinotti en la webinar el próximo martes a las 12 horas de Argentina y por la plataforma Zoom que corre justamente por nuestra plataforma propia que es la de metodognt.com.ar y sí justamente el teletrabajo seguro es una respuesta a lo que estamos viendo hoy ¿no? Yo te diría que vivimos una ficción del teletrabajo porque vos que me acompañás en esto hace mucho tiempo sabés que desde hace casi 20 años que estamos con el tema del teletrabajo y que siempre hablábamos sobre la voluntariedad sobre la necesidad de firmar un convenio un acuerdo para pautar las condiciones del teletrabajo y hoy justamente por ocasión de la pandemia y por la necesidad de no salir de la casa y de estar cumpliendo la cuarentena estamos haciendo teletrabajo pero un teletrabajo que no responde a todos los requerimientos que requiere el trabajo conectado remoto por eso es importante poder tener algunos datos para poder proteger esta modalidad que no es un beneficio no se lo doy a un trabajador porque soy bueno ni el trabajador lo recibe porque tiene ganas hay una serie de condiciones que rodean esta modalidad y hay una particularmente que a mí me preocupa mucho porque esta pandemia nos ha dejado emociones muy fuertes desde el miedo desde la incertidumbre desde también la indignación por ver que hay gente que sale a la calle cuando no tiene que hacerlo y hoy empezamos a sentir también el cerebro quemado este burnout digital que a partir del año que viene 2021 ya comienza a ser una enfermedad tipificada así por la organización mundial de la salud y que se da justamente cuando yo no tengo las condiciones para trabajar conectadamente y cuando mi sistema nervioso queda quemado justamente por el mal uso del trabajo conectado remoto ¿qué recomendaciones le podés dar a las organizaciones para que implementen esta modalidad laboral que es el teletrabajo de una forma segura ya sea para la organización pero también para ese colaborador que está en su casa y que tiene que tener en cuenta mira uno de los temas que vamos a desarrollar el próximo martes en el webinar es justamente cómo hacer un trabajo conectado remoto con certeza jurídica con certeza informática con ciertos resguardos respecto a la posibilidad de prevenir la adicción a la tecnología porque en especial le ocurren a las mujeres que tienen hijos pequeños en esta cuarentena y que no tienen esos chicos no tienen colegio y entonces de repente me encuentro compartiendo quizás una misma notebook el jefe y jefa del hogar con los chicos corriendo en la casa la mascota la cocina las compras etcétera la limpieza de con la bandina con alcohol etcétera etcétera y esto empieza a eclosionar y si yo no tengo en cuenta lo que nosotros hemos desarrollado como método de gestión neurotic que es una serie de prácticas como la meditación el mindfulness la respiración el yoga la programación neurolingüística que me sirven para gestionar esas emociones y descomprimir mi cerebro llego a tener justamente esto un cerebro quemado entonces para el trabajador las recomendaciones serían utilizar estas técnicas por lo menos 15 o 20 minutos en el día sería mejor a la mañana y a la noche también y hacerlo de manera cómoda con la posibilidad de poder justamente encontrar en estas técnicas la posibilidad de desconectarme lo que se llama el derecho a la desconexión digital y una organización bueno justamente cuidar a sus trabajadores que significa significa poder darles elementos herramientas para que ese trabajo conectado y remoto sea llevado en buena forma ¿a qué me refiero con esto? entre desarrollar protocolos convenios para que se puedan asegurar los derechos de ese trabajador y también los derechos de ese empleador y por último tener la certificación que implica reconocer las buenas prácticas que esa organización está llevando adelante y que justamente hacen la diferencia en referencia a la usuaria y a nuestra audiencia que quienes están interesados con esto que estamos dialogando que se inscriban a cursos arroba metodognt punto com para poder participar del webinar que le vamos a brindar de 30 minutos a los especialistas que realmente quieran hacer las cosas sosteniblemente en materia de teletrabajo ¿le parece bien? me parece bárbaro solamente tienen que mandar un mail diciendo quiero participar y el mail lo mandan a cursos arroba metodognt punto com y van a recibir otro mail con la contraseña y el ID para poder entrar gratuitamente a este webinar que va a estar imperdible y se los se los recomendamos a todos muchas gracias doctora viviana laura días un saludo a todo el equipo de método gnt a mauro pinotti y al doctor alberto fantini muchas gracias muchas gracias muchas gracias juan domingo y ahora y ahora vamos a la entrevista del día vamos a conversar con quien inauguramos cada temporada desde el año 2010 nada más y nada menos con el doctor rodolfo gribarne abogado y especialista en temas de sociologías con quienes vamos a tratar de hacer aproximaciones sobre la crisis del COVID 2019 sobre los cambios que esta crisis nos impacta a la vida humana y la esperanza que tenemos que tener para cuando se inicie la primavera que se va a iniciar la primavera de la vida y como los hombres tenemos que encarar esta situación y como tenemos que empezar a tornar a las organizaciones como le va doctor rodolfo y barne hola buenas noches juan domingo ante todo lo primero que tengo que hacer es felicitar felicitarte por los enormes primero por el éxito de 10 años de continuidad en el laboratorio del trabajo eso es producto de tu esfuerzo de tus ganas de tu talento y de algunos y del esfuerzo también de los colaboradores como potente o español creo que tu aporte es altamente positivo y es altamente positivo por su realidad porque estás inserto y anticipando muchas veces lo que ocurre en el mundo del trabajo y en la sociedad así que bueno aquí estamos muchas gracias doctor Iribarne por estar siempre también usted disponible a compartir sus conocimientos pensamientos sus estudios usted es una persona que desde joven estudia con mucha pasión lo que pasa en la sociología lo que pasa en el hombre cómo van mutando las organizaciones y hablamos un poco para introducirnos a esta crisis cómo la visorás cómo la identificás bueno yo identifico por un lado lo siguiente esto es espantoso es horrible sobre todo tenemos un bombardeo de información muy doloroso pero lo que tenemos también es en cierto sentido tenemos la suerte de vivir un recodo de la historia es decir en general esta idea de recodo es una idea de Ortega ya en el siglo pasado en el cual la gente que hay momentos de la historia en los que no pasa nada que todo se mantiene más o menos inalterable los que vivieron en el siglo V o siglo VI vieron un imperio que se desmoronaba y un mundo nuevo que nacía en el 1500 pasó algo parecido y hoy en este episodio de el coronavirus estamos viviendo un mundo que se acaba y una sociedad que va a emerger y desde ese punto de vista bueno tenemos la suerte primero de verla es decir no son un esquema fijo del cual posiblemente permanezca inmutable que pasen los no no vamos a vivir un mundo en cambio al vivir un mundo en cambio podemos ser debemos ser protagonistas de ese mundo en cambio en el que posiblemente no tenemos en este momento ciertos certezas pero si sabemos que son la gente es los pueblos los que van a configurar nuevos esquemas hay peligros si y hay también posibilidades enormes para establecer mejores formas de convivencia social la misma crisis nos está llevando lo está llevando a muchos a la necesidad al hecho de comprender determinados valores como la solidaridad o determinados valores como la fortaleza es decir acá esto tiene todo lo primero tiene las características de que en nuestra vida estamos viendo algo inédito estamos viendo y forjando un mundo absolutamente diferente del que vivíamos sí diferente y eso es un mérito eso es una suerte o es una gracia ¿cómo lo debemos de enfrentar el tema? bueno por lo pronto tratar de no caer en la desesperación la desesperación es un enorme peligro en este momento no caer tampoco en determinada tendencia al autoritarismo como que hay que prepiar a todo el mundo y con la gente regimentada vamos a arreglar no acá hay que simplemente saber que hay reglas que hay que cumplir y hay que ver primero pensar el hoy y en el hoy debemos hacer los deberes hacer los deberes prepararnos si la mano viene peor hacer los deberes es cumplir con los aislamientos hacer los deberes es procurar también que la sociedad sobreviva ¿qué es que la sociedad sobreviva? es que en vez de preocuparnos porque si se emite o no se emite darnos cuenta que la sociedad tiene que sobrevivir y que el tiempo social hoy en el mundo es que la sociedad sobreviva no es empezar a pensar si la tasa de inflación o la tasa de emisión es buena o mala hoy lo que tenemos que necesariamente afrontar es cómo va a seguir viviendo nuestros compatriotas el tipo que tenés al lado y saber también que si lanzamos a precipitadamente decir bueno bueno en el caso argentino ya hemos parado bastante como largamos primero hemos la ola no vino de golpe estamos objetivamente mejor que Ecuador mejor que Brasil entonces aflojemos porque en definitiva si alguien tiene que perder va a perder y bueno en general los que piensan así lo primero que no piensan que entre los perdedores pueden estar ellos mismos entonces que golpe al egoísmo y al individualismo ¿no doctor? si el golpe es decir acá hay que ser responsable y ser responsable pero ser responsable por uno mismo porque yo puedo ser muy individualista pero si me agarro me agarra el bicho y me mata el individualismo en la mortaja no se lleva la mortaja no tiene bolsillo la mortaja tiene es una mortaja y además tengamos presente que muchos ni van a tener mortaja porque hoy hay determinadas cosas como los ritos funerarios que se han llevado más allá de la crisis argentina en esa materia en este momento y en este momento tratemos de cuidarnos y démonos cuenta que cuando digo cuidarnos nos somos todos nos no puedo decir me quedo en una caja de que en una este suerte de de caja de cristal porque no es así nos somos es la hoy aquí y ahora la sociedad argentina por otra parte creo y esto es importante la esperanza no es decir bueno después viene la buena así como después siempre que llovió paró entonces bueno es esperar viene el rebote no 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 lo que tenemos que saber es buscar lo mejor posible reflexionar acá hace muchos años uno no había nacido pero en un momento en la Argentina se constituyó el Consejo Nacional de Posguerra y el Consejo Nacional de Posguerra empezó a pensar en el mundo que se venía después de la Segunda Guerra Mundial y definió cosas que se pudieron emprender que se hicieron y que en algunas cosas y que en algunas cosas son las cosas que todavía están pendientes porque algunas se hicieron otras se abandonaron y otras están pendientes entonces pensemos pensemos que tenemos que trabajar para el día después delinear el día después y estar en condición y tenemos saber además que el día después bueno va a existir y que las cosas van a cambiar no es que van a cambiar porque tienen que cambiar van a cambiar porque cambiaron entonces ante esa situación que tenemos que tener tenemos que afrontarla con responsabilidad con esperanza en la medida que podemos diseñar algunas de las cosas que van a ocurrir y diseñar las cosas que van a ocurrir es no vamos a hacer lo que queremos sino lo que la resultante de un montón de factores nos deje o nos permita construir es decir si la vida es una interacción y en la cual uno puede hacer una parte de lo que quiere la otra parte está condicionado en esta circunstancia en esta circunstancia todo eso hay que tenerlo claro y tratar de pasar tratar de vivir una la crisis esta primero vuelvo a decir con esperanza que es la no desesperación hay que tener temor si hay que tener temor no hay que tener miedo no hay que dejarse dominar por el miedo y distingamos que entre temor y miedo son cosas distintas son cosas distintas una cosa es estar absolutamente obnubilado con cualquier respuesta y otra cosa es tener la esperanza de lo bueno posible y podemos construir lo bueno posible después creo que hay cosas que bueno ustedes están permanentemente lo que decían hace un rato de teletrabajo la educación en la Argentina con todos los vicios con que no hubo los apoyos con que tienen no tienen con todas las críticas se puede hacer yo creo que cambió y cambió para bien en todos los sectores sociales que tienen acceso a un medio digital están haciendo docencia los docentes de la Argentina hoy están trabajando y trabajando más que antes porque tienen que responder el mail o los pedidos de los estudiantes y así como los docentes hay muchos otros sectores que bueno si tenemos que cuidarnos que el tipo del teletrabajo no se quede pegado y enseguecido hasta cualquier hora que todo eso hay que hacerlo ordenadamente que es lo que ustedes están muy bien diciendo tenemos que ver que los cambios ya están no es que tal cosa o tal otra después esperemos que poder cumplir poder cumplir con los mecanismos para superar fenómenos como el fenómeno en concreto de la muerte y de la enfermedad que se nos viene encima entonces todo eso nos exige básicamente fortaleza esperanza y básicamente tener la convicción de que la vida tiene sentido en común si no es en común si no es todo junto si no es pensando en el otro y si no es pensando en el otro posiblemente no vamos a lograr nada de lo que en el peor egoísmo podemos desear porque hoy el egoísmo por el egoísmo mismo no sirve no sirve porque es como lo puedo definir en cierto sentido una actitud estéril porque la crisis hace que sea estéril el mero egoísmo entonces hay que nos coloca esta situación bueno vuelvo a repetir en una situación que de los que vivimos hoy en el mundo nadie vivió algo igual de los que vivimos hoy en el mundo lo pudieron haber vivido algo parecido alguna gente hace 500 y dar dándose cuenta y si quizás hace 500 años o hace 1500 años entonces es también una gracia el poder vivir esto el poder ver cómo el nuevo mundo se forja no sé si la resiliencia esta segunda oportunidad que nos presenta a los hombres por ejemplo en el caso de comunidades como la comunidad argentina como bien lo planteabas de volver a retomar esa experiencia del comité de posguerra y empezar a rever cuestiones que tengan que ver con la integración la inclusión de todos tanto hablamos de inclusión de diversidad tanto se habla de estas cuestiones discursivamente ahora la vida nos puso en donde estamos obligados y tenemos la oportunidad de hacerlo bien ¿no doctor? Sí yo creo que sí es decir la experiencia por ejemplo el Consejo Nacional de Posguerra que se llevó adelante en los años 40 bueno acá hay que juntar talentos hay que juntar al que tenga algo que decir y tratar de seriamente afrontar el día después porque el día después no es igual al anterior no vamos a poder restaurar nada ni lo bueno ni lo malo porque son otras las condiciones entonces conscientes de eso pensemos el día después démonos cuenta que tiene que ser una tarea colectiva y tengamos en cuenta también dejemos mucha gente hoy no ve con ve con reticencias está mal está preocupada o no tiene o ve hasta con cierto aire de autofragilación porque claro nosotros estamos en esto nuestro sistema todo es frágil y tenemos la fragilidad la da sí una pandemia incontrolada en el mundo entero eso el ser humano es frágil el ser humano no es todopoderoso y esto nos lo muestra también pero independientemente de que no somos todopoderosos en el caso puntual de la Argentina ahí sí tenemos fortalezas fortalezas que debemos reconocer vos mencionabas hace un momento los trabajadores el sistema sindical bueno hay fortalezas sociales en la Argentina el solo hecho de que en el medio de una crisis previa a la pandemia en una crisis social importante en situaciones de miseria etcétera convivamos como convivimos es una fortaleza entonces más que soñar en lo que puede venir porque el estallido estallido que parecería que se toman apuestas para ver cuando se pudre lo que tenemos que darnos cuenta que eso es una fortaleza que tiene la Argentina y que esa fortaleza la tenemos que explotar porque vuelvo a repetir en este momento muchas de las cuestiones que nos pasan son mínimas quedan minimizadas ante la profundidad de una crisis mundial que es la pandemia de COVID-19 entonces ante esa pandemia en la cual uno lee cosas espantosas que por suerte todavía y esperemos que no lleguen a ocurrir en la Argentina entonces pensemos que sin caer en falsos optimismos podemos enfrentar la crisis del COVID-19 con esperanza con fortaleza y con la decisión de hacer lo que tenemos que hacer usted lo dijo doctor Rodolfo Iribane gracias por inaugurar la temporada 11 del observatorio del trabajo y sigan aquí en Ecomedios y recuerden que nos pueden ver por Ecomedios.com y nos encontramos el próximo jueves de 20 a 21 hora argentina aquí en el observatorio del trabajo para seguir añadiendo valor a los modelos del ecosistema laboral una vez más no podré fingir no podrás parar vamos a caer una vez más más nos convenga esa boca